Cofina Cofina en sí es una empresa familiar, una empresa netamente ecuatoriana, nacional, en la cual llevamos tres generaciones de familia, la cual empezó mi abuelo, con bastante tradición en la parte cacautera. De ahí sigue mi papá, la segunda generación, y yo sería la tercera generación que está encaminando el rumbo, siguiendo los pasos aquí en Cofina. Bueno, desde que empezamos a relacionarnos con ProEcuador, empezamos con temas de las macro ruedas, localmente. Nos fue bien, nos pareció una buena iniciativa, lo cual no se realizaba antes con frecuencia. Si se lo realizaba, no se realizaba tampoco organizadamente. Pero cuando se lo empezó a realizar con ProEcuador, hubo una buena iniciativa, también un buen desempeño por parte de ProEcuador y nos ayuda, nos ayuda a todos los exportadores a fortalecer nuestra red de clientes. Luego de eso empezaron ya a tener la iniciativa también de participación de ferias dependiendo de los sectores, ya sea cacao u otros sectores, de los que también hay productos que exportan en Ecuador. Bueno, la experiencia muy buena, no hay experiencia mala en participación de ferias. Más que nada, la relación con ProEcuador ha sido muy abierta. Siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los exportadores. Nosotros le agradecemos muchísimo el apoyo que nos han dado y también nos sirve bastante, o sea, la participación que hemos tenido nosotros en cuanto a las ferias ha sido muy, muy, muy buena. Y la verdad que nos ayuda bastante en fortalecer nuestra red de contacto, en incrementar contactos para poder fortalecer nuestras ventas. Y la verdad que la participación de ferias han sido diferentes, no solo en nichos, no solo en el nicho convencional, sino en los nichos específicos como los orgánicos, como lo que es la feria Biofac, que es la última que hemos venido participando nosotros. Como experiencia personal, que si están empezando en esta ruta, en lo que es la exportación, ya sea cualquier producto, tener en cuenta que uno va a representar lo que es el Ecuador, ya sea cualquier producto que envíen y tener claro que lo que se va a enviar tiene que ser de alta calidad para dejar siempre el nombre del Ecuador en alto y asegurarse de hacerlo, mantenerlo siempre, para también fortalecer las redes de contacto, que el cliente quede satisfecho, que es lo principal y lo más importante y paso a paso se van a ir dando las cosas. ¡Gracias!